Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Encuentra a todas. A esta hora y hasta ahora nos acompaña la doctora Magdalena Layas, dermatóloga, que nos va a estar dando esas recomendaciones para el cuidado de la piel en este verano, que muchos aprovechamos para ir a las playas, a los ríos, a hacer caminatas al aire libre. Buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos en Radio Panamá. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Doctora, ya de TESA y SINAPRO que han dado a conocer temas de radiación, que nos cuidemos, que nos expongamos. Usted como especialista en esta materia, ¿cuáles son esas recomendaciones que nos brinda para que nuestros oyentes tengan ese cuidado? Sí, mira, lo principal es evitar. En la medida que se pueda, tratar de evitar la exposición directa al sol en el horario entre 9 de la mañana y 4 de la tarde. Si ya estamos expuestos durante este periodo, tratar de buscar la sombra, buscar medidas físicas, como ropa con protección solar, sombreros de ala ancha que tengan 7.5 centímetros en toda su circunferencia, que tenga un protector solar que cumpla tres características, que sea resistente al agua, que tenga una amplia protección de amplio espectro contra rayos UVB y rayos UVA, y que tenga un factor de protección solar mínimo de 30. Con todas estas recomendaciones podemos evitar, en la medida que se puedan, los daños de los rayos ultravioleta. Doctora, se habla del protector solar, pero ¿cada qué tiempo se debe colocar? Hay personas que piensan que si ya se lo pusieron en la mañana, no hay que colocárselo después más tarde. ¿Cuál es lo ideal para cubrir o cuidarnos la piel? Bueno, tenemos dos casos. En el caso, por ejemplo, tú, yo y mío, que de repente trabajamos en oficina, una persona que no está expuesta por mucho periodo al sol, hay que colocarse protector solar todos los días, independientemente, tres veces al día, es lo que yo recomiendo. En la mañana, volverlo a reaplicar al mediodía, y luego a las 3, 4 de la tarde. Ya una persona que está expuesta por largos periodos, ya sea porque está de vacaciones o porque su trabajo lo requiere, debe aplicárselo 20 a 30 minutos antes de la exposición solar y volvérselo a aplicar cada dos horas. Si se sumerge al agua, aunque el protector solar sea resistente al agua, debe volvérselo a aplicar cuando sale el agua. Doctora, a veces no seguimos las recomendaciones, no hacemos caso, las personas se exponen a altas temperaturas solares. ¿Qué hacer si sufren quemaduras? Si sienten que a veces las personas no pueden ni dormir prácticamente por el tema de la insolación. ¿Qué deberíamos hacer si no tomamos estas recomendaciones y tenemos entonces estos problemas con el sol? Mira, si ya hablamos de insolación, significa que el paciente ya además de la quemadura en la piel tiene otros síntomas como puede tener dolor de cabeza, sensación de fiebre, aumenta la temperatura en el cuerpo, puede sentir náuseas, vómitos, ya definitivamente es un paciente que no se puede automedicar y puede buscar atención médica. Si solamente tiene las molestias en la piel, puede hacer cosas en casa como utilizar geles de aloe vera que venden en las farmacias, puede aplicarse compresas de frío, de manzanilla, y puede aplicarse algunas cremas reparadoras. Si aún con eso, pues en un día la molestia todavía es muy persistente, pues ya definitivamente sí acudirá al dermatólogo. Bueno, muchísimas gracias entonces a la doctora Magdalena Lai, dermatóloga, por darnos estas recomendaciones en este verano. Importante cuidar de nuestra piel para evitar entonces manchas o cosas peores ya, quedar entonces hospitalizados por estos temas. Muchas gracias doctora y que tenga buenos días. Gracias.